Un nuevo número de Lancelot en inglés ya está en los kioscos. Su editor, Larry Jaskiel, ha destacado como artículo principal los importantes lazos comerciales desde hace siglos entre el Reino Unido y Lanzarote. Durante los siglos, grandes relaciones comerciales entre Inglaterra y Lanzarote. Y no se puede creer, han tenido una compañía en Inglaterra de importadores añadidas desde Lanzarote la barria, sodio y carbonato. Y esa es una foto de eso, que se importaron a la orilla del mar y que Lanzarote fue el lugar en Europa que dicen que han producido la mejor versión de este producto, han importado mucho. Entre los productos que más se demandaban en Gran Bretaña de Lanzarote era la piel de los conejos, que al pasar siempre por la aduana de Tenerife acabaría por convertirse en nuestro gentilicio la palabra conejero. La tercera fue piel de conejo. Los sombrereros en Inglaterra han dicho, en las fábricas, la mejor piel de los conejos que se usan viene de Lanzarote. Y de eso han salido el nombre conejero, porque todas las importaciones y exportaciones de las Islas Canarias tuvieron que pasar por la aduana en Tenerife. Y una vez, cuando han tardado aquí a enviar las pieles a Tenerife, han dicho, ¿cómo queda esta cosa que tratan en las pieles de los conejeros? Así, según un libro que se llama Puerto de Arrecife, ha salido el nombre. La presentación del libro de José Juan Romero, estadounidenses con pasado lanzaroteño, es otro de los capítulos destacados. En el estado de Texas han donado 800 millones de dólares para hacer una gran expansión del álomo. El álomo ha quedado como fue desde la batalla del álomo. Pero ahora hacen una gran expansión sobre muchas calles alrededores y hacen un gran museo ahí. En el museo van a hacer la historia de todos los primeros residentes de San Antonio, incluidos de Lanzarote. Y en el próximo enero viene el presidente de los canarios en San Antonio, Steve Chiscano, el consul, viene con la jefa de la expansión, que ella se nota lo que es Lanzarote, han averiguado en Teguiza que ella es descendiente de Lanzarote. Fíjate, es el director general de toda la expansión. Y por eso hemos pasado un foto del presidente del gobierno, el presidente Carvijo, con un libro en mano. Y como siempre, numerosas noticias, reportajes y una amplia agenda de cultural y de ocio.